Vamos a hacer un vídeo bastante interesante En esta ocasión quiero hacer un vídeo de Página 990 Bonitas, también te lo pueden enviar, ya te calculan el precio de envío Está Frankenstein, también toda esta edición, todos estos libros que es 95 Lo bueno es que aquí pueden hacer la compra totalmente en Wattpad Veamos que otro tenemos por aquí Aquí está 10.95, este también Libro que ahí está Mal, veamos, a ver si es, si estoy, si Elizabeth, ahí está Entonces lo tenemos en este momento Es el precio, veamos Así podemos ir descubriendo Que tenemos, ese me gusta porque es una historia De hecho yo leí un libro de este, 95 De vista la que tiene mejores precios es la librería internet económica Hace un tiempo yo me compré en El Salvador Ahí pueden ir a ver todos los libros Entonces lo tenemos aquí en el momento de hacer un libro de Página 990 Y ya está en el momento de hacer un libro de Página 1090